¡Por favor, responde! Control de la misión. Al habla el oficial jefe de sistemas, Vincent Campbell. Diez cosas de Marte que no echarás de menos en la Tierra. ¿Solo diez? Mañana es nuestro último día. Pero no sé si volveremos a casa. Nuestra mayor búsqueda. ¿Qué está pasando? Dijo que había encontrado algo. Este descubrimiento lo cambia. Ha terminado. Toda la tripulación ha sido infectada por una especie de bacteria. Aquí ha pasado algo horrible. Este año. El último día. Es solo el principio. Los últimos días en Marte.